Colombia es uno de los 20 países que se van a ver más afectados por el cambio climático y por lo menos, por ejemplo, ahorita que es acerca del invierno, que estamos en invierno allí, hay bastante, el fenómeno de la niña ha aumentado bastante con muchas precipitaciones, con tormentas que van desde, o sea, duran 12 horas y todo el tiempo tronando, tronando, tronando. Y sí, yo sí me he dado cuenta de las consecuencias del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, claro, porque, por ejemplo, en Villeta había unas cascadas hermosas que ya son verdes, verdes de la contaminación. Pero si no tenemos ni presente ni futuro, no podremos estudiar, entonces esto también es algo prioritario, que yo sé que muchos dirán que le corresponde a los gobiernos, a los adultos, pero también a los niños.